hola qué tal amigos bienvenidos a su canal cocina de ignacio donde en esta ocasión les voy a preparar unos huevos al albañil quedan muy sabrosos una receta picosita la verdad que es muy económica así que espero que la hagan la compartan en sus redes sociales por favor le repito también a las personas que vayan a ver la repetición siempre les digo esto que es un vídeo en vivo tiempo real así que nada más le adelantan al vídeo y no pasa nada aquí tengo la sartén voy a agregar aproximadamente de una a dos cucharaditas de aceite esto es al gusto y aceite de su preferencia yo voy a hacer cuatro huevos nada más ustedes pueden hacer más para toda la familia entonces le voy a agregar aquí un poquito de pimienta mientras la sartén se pone calientita y un poquito de sal nada más buenos días a todos gracias los que se vayan a conectar y todos los que están aquí debo en mencionar que ya había como 13 personas esperando así que muchísimas gracias vamos a batir los huevos les recuerdo para las personas que me preguntan después dónde pueden adquirir esa sartén o cualquier artículo de cocina de este material les voy a dejar las ligas en la caja de descripción o en el primer comentario para que los visiten también les voy a dejar mi código de descuento para que también lo puedan adquirir más barato todavía también ya van a poder enviarlo a las al país de méxico a todo méxico así que está excelente bueno ahí ya está batidito primero voy a hacer la salsa aquí tenemos dos jitomates un pedazo de cebolla estos yo los puse en aluminio en una bolsita de aluminio para llevarlos a asar porque lo hago así porque quiero que sus jugos queden ahí más en cambio si lo hago en la pura sartén los jugos se van a resecar y a mí me gusta que queden con juguito entonces por eso es que lo hago así también aquí tengo dos chiles de árbol y dos chiles puya aquí ustedes pueden usar los chiles que ustedes quieran esto va a ser a su gusto pueden usar jalapeño serrano chile de árbol del que ustedes gusten yo estoy usando dos y dos nada más estoy usando también un ajo estos tres ingredientes si los llevo a asar en un comalito miren así y del jitomate que estoy usando es de estos miren son dos jitomates pero grandecitos ya si son más pequeños ustedes usarían un poco más de jitomate entonces le voy a agregar un poquito de sal a la salsa y lo voy a llevar a la licuadora también le vamos a agregar el ajo y los chiles esta receta créanme que es muy económica y la verdad que es muy sabrosa queda muy picocito con los frijolitos y un pedazo de queso madre mía está increíble no le voy a agregar agua nada más con el jugo de los jitomates así que aquí vamos voy a licuar tápense en los oídos a ¡Gracias! Ahí quedó. Una vez que ya tenemos la salsa lista, es momento de hacer el huevo. Entonces, aquí tenemos nuestro huevo. Recuerden que la sal es al gusto y si quieren pimienta le agregan, si no, no le pongan. A mí me encanta la pimienta. Así que aquí va. Buenos días a todos los que se están conectando. Muchas gracias por estar aquí. Entonces, ya ahorita, nada más que se empiece a hacer. Obviamente son cuatro huevos, la sartén está un poco pequeña, así que queda muy grueso. Pero, nada más que se empiece a hacer y vamos a empezar a moverle poco a poco. Miren. ¿Ya ven? Asegúrense de no batirlo tanto. Simplemente van a batirlo poco a poco. Me gusta que queden pedacitos grandecitos. Miren qué rico. ¿Ya ven? Les recuerdo que tengo mis redes sociales. Estoy en Instagram como Cocina de Ignacio. Estoy en Facebook como Cocina de Ignacio. Y también tengo un grupo en Facebook que se llama Ignacio Te Cocina con Amor. Para que me agreguen, los acepto y ahí pueden compartir fotografías cuando hagan recetas de aquí del canal. Miren qué rico. ¿Ya ven? Qué sabroso. La verdad que queda muy delicioso este guiso. Es un desayuno bien económico, pero la verdad que quedan muy bien cuando lo hacen. Para toda la familia y amigos, olvídense. Cuando lo hagan, van a quedar como un verdadero chef. Van a ver. Queda muy delicioso. Y vean lo que les digo, que a mí no me gusta dejarlo tan molidito, tan batido. Me gusta que queden los pedacitos grandecitos. Y sí me gusta que quede un poquito más cocinadito. Entonces vamos a tenerlo aquí un par de minutitos sin que se les queme, obviamente. Les recuerdo que al final me quedo un par de minutitos saludándolos. Así que para que no dejen de comentar. Espero verlos por ahí. Bueno, le vamos a agregar nuestra salsa. Y yo, para estos guisos, no me gusta colar las salsas. No sé si han visto en las otras recetas que no cuelo la salsa. Miren qué rico. Wow, qué rico huele esto. Queda muy, muy sabroso. Miren qué delicioso. Por eso me gusta esto espesito. Esto va espesito. No va con líquido ni mucho menos, como las otras recetas que le he hecho. Miren qué sabrosura. Madre mía. ¿A alguien se le está antojando esto? A ver, coménteme. A ver a quién se le está antojando. Una de dos. O lo invito a desayunar o le mando un plato. A ver quién se anima. Lo vamos a dejar ahí un momentito. Pamela Machado, María Cabrera, saludos guapas. Gracias por estar aquí. Margarita de la Torre, Elena Molina, Blanca Solís. Saludos. Miren qué delicia. Yo los voy a comer con queso panela. Me fascina el queso en la mañana, en los desayunos. Así que, pues miren qué ricura. Y vean cómo me gusta que queden los pedacitos de huevo grandecitos. Por eso es que no los revuelvo tanto cuando los estoy haciendo. Les mando un beso a todos. Gracias por su preferencia de estar aquí, por su tiempo. Mañana les voy a hacer en vivo a las 3 de la tarde, hora del Pacífico, hora de Los Ángeles. Para que estén pendientes. Les voy a cocinar algo bien sabroso también. Así que no se lo pierdan mañana, el show en vivo, a las 3 de la tarde, hora del Pacífico. Como todos los jueves. Miren qué delicia. Entonces le vamos a dar otro minutito nada más. Déjenme probarlo de sal. ¿Quién me hizo el favor de compartirlo en sus redes sociales? En su Facebook. A ver, coméntenme a ver quién verdaderamente lo hizo. ¡Mmm! ¡Qué rico! Le voy a agregar un poquito de sal, nada más. Ahí está. Ahí está. Miren qué sabrosura, madre mía. Entonces ustedes van a calcular la cantidad de huevos que quieren usar. Por ejemplo, si usan 8 huevos, pues usen de 3 a 4 jitomates. No les tienen que quedar muy líquidos. Así que no se preocupen por ponerle líquido. Miren qué rico. Pues esto ya está. Ya lo voy a apagar ahí. Eso ya quedó. Así que me dispongo a leer los dos minutitos. Vamos a ver. Vamos a ver quién llegó a la cita. Angélica Rico, Juan de León, Olivia Becerra, Liz Luna, Mari Morales, Socorro Canales, Edir Rina. Vamos a ver quién más. Silvia Sánchez, Patito Volador, Noemí Cepeda. ¿Quién más? Eva Hernández. Muchas gracias por compartirlo, mi guapa Eva Hernández. Muchísimas gracias, de verdad. Pues ahí quedó, mis guapas y guapos. Recuerden que la comida sabe mejor cuando cocinamos con amor. Siempre pónganle ese ingrediente principal que es el corazón, es el amor para todos sus platillos. De verdad que cuando lo hacen les quedan increíblemente sabrosos. Créanmelo. Así que les mando besos, bendiciones. Muchísimas gracias. Y por favor hagan esa receta y disfrútenla mucho. Cuando la hagan, me comentan otra vez a ver qué les pareció. Y obviamente me invitan a un plato. Besos. Bendiciones. Cuídense. Los quiero. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.